Analizando que el plan era perfecto y todo estaba bien Sencilla y complicada a la misma vez Yo no sé cómo me enamoré Te juro lo intenté Me diste tu propina y yo me conformé De cien me diste y yo te lo acepté Yo no sé cómo me enamoré Demasiado peso pa' subir la cuesta, cuánto me cuesta Lo que te digo nunca te suma, siempre te resta Y aunque la vi, nunca me fui de la tormenta Tu daño me hace bien Aunque me duela, duela decirte lo amo Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela, duela decirte lo amo Tú eres adictiva pero tóxica Tú eres adictiva pero tóxica Tóxica Y aunque me duela, duela decirte lo amo Tú eres adictiva pero tóxica Tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela, duela decirte lo amo Tú eres adictiva pero tóxica Tóxica Toda una diosa pero tóxica 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 Yeah Analizando que El plan era perfecto y todo estaba bien Sencilla y complicada a la misma vez Yo no sé cómo me enamoré